Música 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 Hey, muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video Para el canal, estoy con piratita Estamos jugando Behorse Bueno vamos a ver que tal nos salen estas partitas De aquí, de Behorse Mentira Wait, este Eh Nomás tengo ahí edificios para conseguir Eh Tu dices, izquierda, derecha O a donde, o al medio Ok, a por las islas No, 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 no A por las islas me Vale, si me estoy cayendo es porque tengo este Ah Mira que de aquí podemos ir directamente Al centro, ok Mirate, que si me estoy cayendo es porque tengo los ojos Es porque tienes el bendito piña en la porquería, venga El, mi piña está mejor que tu, como siempre Mejor que el mio, mejor que el mio, mejor que el mio, que El tuyo va a 153, el mio va a 137, como lo ves Muy bien Veo con los ojos, tu Con la boca Tu ves con la boca Ok Y como haces eso Cerro la boca Cerro los ojos Y la A ver Espérate que, creo que, tengo que acaso, pero a mi este no Los regalos Los regalos de pirata, le han regalado varias cositas, y la verdad está en la parque link Ok Vente, 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 vente Vente, 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 joder que me ha reventado Como siempre, ¿no? Sabes que estoy... Sabes que estoy... Manco Estoy... Estoy manco Ya no vienen, bro Ya no vienen, ya no vienen Ya no vienen Vamos a por los rojos, ya fue No tengo comida, no tengo bloque No tengo una porquería ¿A quién necesitas comida? Me refiero a las manzanitas de oro Habla, claro, habla, claro Habla Hablo claro Vale, si quieres ir a ese equipo ¿Es el equipo que tiene madera? ¿Sí? ¿Quieres ir allá? Sí Vale, vamos allá Vamos a por los amarillos primero Vale, vamos a por los amarillos Pero no tengo bloques Vale Ahí, con suerte con los que puedas ¿Viste? Por darte mis fucking bloques ¿Qué? ¿Llegaste o no llegaste? Sí, llegué Ah, la... Eh, quietito, quietito, bebé Quietito Quietito, quietito Se lo mata Espérate Cúreme, 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 cúreme Cúreme Venga, nos vamos Me voy a tener que ir a... 16 bloques suficientes para llegar al equipo Sí, pero sí, pico Me tengo que ir ahorita rapidito a hacer algo Y vuelvo y... Aquí Ah, mira Y me va a dejar abandonado Como todo ¡Ay, frica! ¡Ay, frica! Los regalos de pirata Me deja solo el pelotudo Vale, ya estoy... Espérate que ya estoy aprendiendo a manejar esto Este teclado Y este mouse Espérate Aparte Que este mouse A veces le da unos ataques Todos raros de pan De ese parte No sé, ¿verdad? No, o sea Al mouse le dan ataques Dale, rompele Ya, muerto Acá toca cubrirte Como siempre Tirata Salvar Claro Como siempre Como siempre Yo no soy tan Pelotudo Ah, mira, mira, mira Pelotudo Y mira lo que nos acabaron de hacer ¿Qué? ¿Qué nos hicieron qué? ¿Qué? ¿Nos rompieron el huevo? ¡Ay, pirata! Bendito sea el día en que naciste ¡La cama! ¡La cama! ¡Cuál huevo en la cama! Deja de estar pensando en esto ¡Hombre! Que yo pienso en el Edgeworth No en el Edgeworth Sabes que a mí el Edgeworth La verdad Entonces, ¿qué? Jugando aquí Pues jugando Porque quiero jugar Pero la verdad Es que yo soy mejor Para el Edgeworth Que para el Edgeworth Vale, te curo Ya, ahí te va uno encima Te va uno encima Te va uno al lado y encima Tienes dos arriba tuyo Cúrete Mátalos, mátalos Ah, claro Los voy a matar a los dos Obvio, obvio Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero les haya gustado Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Bye